Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí acompañándome en este video. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal, a compartir este video y a que me regalen deditos arriba si les gusta este contenido. Vamos a ver cómo poner las pestañas, por qué las pestañas a veces hacen que el ojo se te vea como triste o chiquito o raro. También vamos a hablar sobre qué tipo de maquillaje es para qué tipo de pestañas. Yo aquí tengo nada más dos pestañas, hay infinidades de pestañas, marcas, estilos, figuras, bueno figuras, o sea diferente estilo. Me refiero a que hay con mucha pestaña, chiquita de aquí de lagrimal, grandota de la esquina de afuera, muy tupidas, en tercera dimensión. Como en esta ocasión, estas que tengo yo aquí, que son en tercera dimensión. Que son en tercera dimensión, que cuando se miran por aquí en los pelitos, se miran un pelito aquí más arriba y otro más abajo. Son como dobles, doble cabello así. Tengo estas otras, que también son en tercera dimensión, que son las que yo tengo ahorita, pero si se pueden dar cuenta, no son iguales. Vean. Son diferentes. Entonces, vamos, yo voy a estar enchinando mis pestañas y también voy a estar poniendo un poquito de máscara para pestañas. Cuando uno se hace el maquillaje y se va a poner pestañas postizas, siempre cae polvito en la pestaña cuando se está maquillando. Entonces, está poniendo uno, este, lo que es las sombras, cae producto en lo que es el cabello de las pestañas. Esto hace que cuando te pongas la pestaña postiza, a veces se vea blanco por debajo. Entonces, tienes que pasar primer o una... No sé si tenga por aquí... Sí, sí, mire, tengo este que es transparente, lo puedes pasar por debajo de la pestaña, cuando ya pones, cuando ya colocas la pestaña, lo puedes poner para que la pestaña postiza no se maltrate, no se manche y no tengas que estarla lavando o limpiando constantemente. Porque sí, una pestaña la puedes reutilizar varias veces, dependiendo del cuidado que tú tengas con ella y la limpieza que tengas con ella. Por lo regular, como han visto en mis videos, las que me siguen desde hace tiempo, yo siempre primero, este, enchino mis pestañas y después las pinto un poquito y luego ya coloco las pestañas, este, postizas. Cuando tú no te haces un delineado, tienes que poner la pestaña lo más, lo más pegadito al nacimiento de la pestaña natural. ¿Por qué? Porque si tú la pones despegadita, va a haber un espacio entre la pestaña natural y la pestaña postiza y se va a ver súper feo. También, este, cuando el ojo es bastante ahumado o hay colores bastante oscuros en el ojo, este, tiende a verse lo que es la línea, esta línea de abajo, de la pestaña de abajo, de la pestaña superior en la línea de abajo, esto que se ve aquí, me voy a acercar por aquí, esto, ese pedazo que se mira ahí, se alcanza a ver cuando uno maquilla el ojo muy oscuro y se ve raro con la pestaña y la pestaña natural, esa línea se ve muy color piel, entonces uno tiene que delinear la pestaña, la línea del agua de la pestaña superior con el color, con un color oscuro. Voy a dar una pasada, lo voy a hacer aquí en cámara con ustedes, para que vean que son mis pestañas naturales, no necesito poner extensiones de pestañas, gracias a Dios se me detuvo la caída de las pestañas, también de las cejas, aunque un poquito por aquí se me empezó a caer también y pues ya de acá, como han visto en mis videos pasados, se me ve ese hueco ahí. ¿Qué creen? Me hice todo lo de las pestañas y no estaba grabando, así que me van a ver los ojos medio raros, porque pues ya me las había puesto y pues ya valió, lo que voy a estar haciendo es mejor sacar las pestañas de aquí de una vez. La pestaña depende mucho del tipo y estilo de pestaña, yo bajo el plastiquito así, la agarro de aquí, así, lo que es en medio, así, y la jalo, para que le quede la misma figura que tiene del ojo y luego la agarro y la hago así, para que se quede la figura arraqueada. Entonces vamos a hacer de una vez todo el procedimiento, que no grabé otra vez lo voy a volver a hacer. Voy a tomar mi pinzita, vean, voy a medir la pestaña, vean, quiero, ahí se ve lo largo que es lo que le tengo que cortar, esa, esta esquinita de afuera es la que yo tengo que cortar para que me quede bien la pestaña. Este es el piquito que les digo que se le tiene que cortar. No sé si se alcanza a ver, aquí tiene un piquito, aquí, ese piquito que les digo que tiene, en el lado del lagrimal, aquí ven en mis tijeras, como les había cortado a las otras, pero bueno, aquí lo voy a hacer en el carnaval, ven, ya lo corté, ahora voy a cortar el exceso, vean lo que corté, de la pestaña, y lo voy a estar poniendo aquí a un lado, por mientras que hago el mismo paso con la otra pestaña. Bueno, como pueden ver, yo ya puse una gota en mi mano, lo que hago es pasarla así, así no queda exceso de pegamento, y lo voy a poner por aquí a un ladito, para que se vaya secando un poco el pegamento, esta es otra cosa, nunca jamás se deben de poner la pestaña, en cuanto ponen el pegamento, deben de esperar un minuto, o unos segundos, que vean ustedes, que ya está como medio chiclosito, como medio pegajosito, aquí tengo el abanico yo enfrente, así que si se escucha un, así es porque es el abanico, y está este, pues haciendo ruido con el, con el, con el micrófono, vamos a esperar a que se seque, pueden hacerlo, por mientras que se seca, este se puede ir pintando la pestaña, y bueno, pasado de un minuto, o casi el minuto, vamos a tomar la pestaña, y la forma más fácil, de ver si ya está lista, es cuando tú la tientas, y queda pegajosita, miren, vean como se levanta, en ese momento, la pestaña, ya está lista para colocarse, vamos a tomar la pestaña, y vamos a colocarla, de una vez, lo más, lo más, pegadito posible, a, el crecimiento, o nacimiento, de la pestaña, o a la línea de agua, ven, súper fácil, súper cómoda, esta pestaña, como que le hace falta, pestañas de aquí, de este lado, traten de no parpadear mucho, para que no se les vaya, a llorar el ojo, y vayan a, a hacer que se les despegue, a mí se me queda pegada, esta pestaña, de aquí, de este lado, porque la tengo, muy enchinada, de ahí, de muy, de ahí, siempre batalla un poquito, de acá, de este lado, porque me queda pegada, con la pestaña, con las pelitos míos, ahí está, como pueden observar, me voy a acercar, un poco más, no se ve, espacio, entre mi pestaña, y la pestaña postiza, miren, no sé por qué, este tipo de pestañas, en este lado de acá, se ve como medio rara, vean esta, que bonita, se ve bien, bien hechecita, y esta se ve como, más paradita, es el tipo de pestaña, no es que yo, me la haya puesto mal, y tampoco es, que esté levantada, despegada, perdón, no deben acercarla, mucho tampoco, a este lado del lagrimal, porque les va a picar, ahora lo que voy a estar haciendo, es, tomar esta pincita, y voy a estar, aplanando, la pestaña, natural, con la pestaña, artificial, la pestaña, postiza, siempre, 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 que vayan a hacer, ponerse pestañas, deben aplastarlas, si no tienen una pincita, lo pueden hacer, con los dedos, ahora, aquí es donde vienen, tú decides, si tú no te pintaste, las pestañas, naturales, antes de aplicar, la pestaña, puedes poner el rímer, este, ya con la pestaña, postiza, aunque luego, tienes que, perdón, lavarla, por si quedando mal, de la garganta, aunque luego, tienes que estarla lavando, más de seguir, con esta, con este tipo, de, de producto, que es como un rímer, de gel, nomás, paso por encima, y así termina, de sellar, la pestaña natural, con la pestaña, con la pestaña, postiza, miren, se fijan, que no se ve espacio, y vean, este, como se mira, por arriba, vean, bien pegadita, lo único, que voy a hacer ahora, es pasar, rímer, en las pestañas, de abajo, rímer, rímer normal, yo jamás, me he puesto, bueno, solamente, dependiendo, el tipo de maquillaje, me pongo, pestañas, abajo, como es un, es un maquillaje, artístico, que las requiere, si, mientras, no, porque, tengo la pestaña, muy larga, de abajo, las pestañas, de abajo, ustedes pueden usar, el tipo de pestañas, que les gusten, yo he visto muchachas, que se ponen, un super mega pestañón, así, super abierto, esas que están así, y sin mucho maquillaje, o sin, sin, pintarse el ojo, y se les ve, se les ve bonito, en gusto, se rompen géneros, y ahí están, ahí quedan las pestañas, como les dije, si les llegara a quedar, un huequito, que se mira aquí, pueden pasar, un delineador, por debajo, un delineador negro, por debajo, y listo, siempre es recomendable, este, hacerse un delineado, en vez de ponerse, la pura pestaña sola, pero si tú no quieres, hacerte un delineado, te puedes poner, poner la pestaña, como te digo, y que se vea, completamente, bien, pero bien, pegada, a lo que es, la línea, de la pestaña, junto, lo más pegado posible, a la pestaña, natural, y se ve, perfecto, como pueden observar, si tienen alguna duda, o algún, ay perdón, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, algo que me quieran decir, sobre las pestañas, o que tengan, esa, que no les quede, por alguna razón, o X o Y, me lo pueden dejar aquí, en cajita de comentarios, y yo lo voy a estar atendiendo, se los prometo, sus dudas, lo que debes de saber, número uno, es, qué tipo de pestaña, para qué tipo de maquillaje, número dos, lo puedes poner, con pincita, con los dedos, o con pincita de cejas, o, las pincitas, este, que, que, que trae las pestañas, que usan, que venden, para poner las pestañas, el tipo, también, de pegamento, que, que, quieren usar, porque hay pegamento, transparente, pegamento blanco, y pegamento, este, negro, este, es un pegamento, blanco, que seca, transparente, como pueden observar, no se mira, se ve muy, muy poquito, ahí, brillosito, pero, lo pueden hacer, con negro también, yo tengo negro, pero, me hace llorar el ojo, entonces, estoy usando, optando por este más, también depende, el tipo de, de, de pegamento, en cuanto a duración, de que se quede pegado, este, me ha resultado muy bueno, no se me despegan las pestañas, a menos de que me empiecen, a llorar los ojos, y, otra cosa, es el número tres, número cuatro, delinearse, y pegar muy bien la pestaña, y si no quieres delinearte, delinea, tener que poner, delineado, delineador negro, o oscuro, lo más oscuro posible, aquí abajo, por lo regular, es negro, enchinarte las pestañas, o si ya las tienes chinas, si no necesitas, enchinártelas, pasarte, pues, máscara para pestañas, para que se puedan, entreverar con la pestaña, y eso sería todo, hay también, la mirada, este, como la debes de poner, para que el ojo, no se te vaya, hacer, la mirada triste, o te vaya a quedar como, a veces que queda como así, así, y o te queda muy así parada, este, si te queda así muy parada, es porque miras para abajo, y pegas la pestaña así, de en diagonal, de arriba hacia abajo, o miras así, y agarras la pestaña, y la colocas así, entonces, si tú la colocas así, la pestaña va a quedar parada, si tú la colocas de frente, como lo hice yo, entonces va a quedar, perfectamente bien la pestaña, si tú miras hacia abajo, y la pegas, y la haces así, hacia abajo, va a quedar, hacia abajo, y va a quedar, la mirada triste, va a quedar bien pegada la pestaña, pero se va a ver, el ojo así como, agarradito, así, como se ve de este lado, pero a mí, se me pega la pestaña, estas pestañas mías, como pueden ver aquí, hay mucha pestaña de este lado, entonces, cuando quiero poner la pestaña, se me queda pegada, y no me deja pegar la pestaña, tengo que levantarla, y luego, agarrar las pestañas, naturales míos, y pegarla, entonces, tienes que conocer tu ojo, para poder, este, hacer tus, acomodar la pestaña, a tu ojo, la otra, otra cosa, otro punto, que me hace falta, a cortarlas, medir las pestañas, y cortarlas, si es necesario, y por último, no pegar, tanto la pestaña, a lo que es aquí, el inicio del, del ojo, o al lagrimal, porque, les va a picar, y eso sería todo, ahora si me despido, cuídense, aportense bien, pasen a ser la mejor, un saludo, a Gabriela Carrasco, que me pidió este video, espero que, te saquen todas sus dudas, y te sirva, y pues ahora si me voy, un beso, si hay otro lado, cuídense, aportense bien, pasen a ser la mejor, y hasta el próximo tutorial, bye bye, a dudas y sugerencias, aquí abajito, de este video, bye bye, un saludo, Gracias.